Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué, me encuentro en este momento caminando por lo que es el centro de la ciudad de München, Alemania. Este es un día un poquito helado y lluvioso aquí en la ciudad de München, Alemania. Pero gracias a Dios de repente dejó de llover, salió el sol y ya con un poquito de sol ya la temperatura se calentó un poquito y ya con una temperatura así ya dan ganas de salir a caminar un poco. Así que decidí hacer estas tomas para que ustedes pudieran apreciar el pequeño recorrido que andamos haciendo acá en lo que es la ciudad de München, Alemania. München, acá no dice München sino que dice München, se encuentra ubicado en lo que es el sur de Alemania, en la región de Bavaria, o sea, en la región de Bayern. Bueno, podemos separar aquí esta iglesia que es muy visitada y muy emblemática de lo que es el centro de la ciudad de München, Alemania. Así que no sé si en el fondo alcanzan a escuchar el toque de las campanas. No sé qué será lo que están tocando pero yo pienso que alcanzan a escuchar. Así que un saludo para todos desde München, Alemania, desde München, para toda Latinoamérica y especialmente para la República de El Salvador.